La Nascición de Filo y después de que nos sigamos, me pregunto que aceptamos la propuesta y luego comenzamos a trabajar sobre todo, sobre sus facas. Porque muchas veces son mis frenesajes, y esta es la poesía perfecta, y este tema es mi frenesaje. Y entonces me propusemos en un momento, antes de hablar, hacer una antología de la poesía hispánica, con el tema de la sociedad y la revolución. Mis camaradas aceptaron eso perfectamente. Mi habis, pardon, el tío materialo, mi llamo Javis Farita, charmulta y el tío y autor, el tío y poeta y engañiginta y socia y que ha revolucionado, y que tiene que aparten a la que llamada generación de 1912, al que aparten Interalía y Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Alto Lagirre, y que hablamos sobre la que llamada generación de la República que nacimos, que el Hispánico, que todos pensaban que teníamos la revolución en la pintura de las figuras, que el futuro, el futuro, el futuro tiene sentido. Y, bueno, después es la poesía. Y después de la cuarta clara de la dictadura, mi habis poesía. Y decidimos eso racontar a ti. Y, sí, veis que cuando hacemos todas las antologías, todas las antologías, todas las antologías, las antologías, hacemos las antologías en escribir con esos temas. Por lo tanto, las antologías es una institución, historia-momento. Entonces, eso me hacía comprenderlo, yo tenía un gran encuentro y un gran sicuramento porque no sabía mucho acerca de esos temas. Yo dividí todo el libro en las cuartas partes, la primera es el contexto, en las dos apenas poemas de poema, 102 poemas de 35 autores. En la tercera parte estas poema en las hispanas o hispanlíngas poetas es el dono, no para la vivida escala que vos lees en el libro. Temas por poemas de Walt Whitman, que es el padre de la 1ª hispana república de 1873 al 1874. Esta república daurís de un monado incomprendeble las dos branchos de la oligarquía, la brancho o la faco espírita, que es la Sancta Patrino Eclesio y la brancho milita, farís de un poema, porque eso no es más. Este es un poema de un poeta apenas con Atas, un poeta muy bueno, no hispana. Temas por judo emigrínse a los océanos en la 19ª y al centro. Temas por David Edelstad, que, por ello, Emma Goldman dirige en el libro que es el grande poeta. E los primeros poetas, mas grandes anarqueistas, y los primeros poesios, y por lo que os pegamos este poema en él, porque él está en el tiempo estando un poco 내�ado, y los poemas especulan el tipo de buena poesía y anarquísima que se ha realizado en la técnica de la acción. La clara parte es que la gente necesita profundizar en la autoridad y en la verga. La clara es la biografía. La clara es la sensación de muchas verga. La clara es la desea de hacer algunas cosas para la verga. Comprendeble, la gente que quiere decir es simple. Lege la poema y no puedes triunfar. Ya la poema es que el mito y el salvitro veas en la segunda parte. Pero me recomiendo a todos que le digan un poco de una parte, porque esta parte es una era de una mosaica, que es muy útil porque no vemos quién es hispano, y porque no vemos quién es la hispana poesía. Rilate al autor, pone. Esta es multa y autor, esta es multa y autor, y que el mito y salvitro es la quinta autor. Interalíe Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Vicente Alexandre, León Felipe, Pablo Neruda, Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Agustín Goitizolo, Jaime Gil de Viedma, Marcos Ana, José Antonio Labordeta, José Luis San Pedro, Eduardo Galeano, pone, la ferro estas tías. Para García Lorca, muchas gracias. Uno es el pere de las maestras y traducciones de mi libro, que es un miembro de la Tierra del 90 Ibera Escola, o Ibera Grupo, que es mi maestro, que es Fernando de Diego III, que es de Don Quijoto, y también de Cigana Romanzaro de Federico García Lorca. Y, modeste, mi alportis ión al tío, mis traducos y mis deseos por Federico García Lorca, estas con atañas per antullo. En todo caso, mi faris la neheblon, mi traducis netraduqueblan aparte de la poemo de Federico García Lorca. Temas pripoeto e noviorco, y estas netraduqueblan charlí usas sian metaforisman sistemon, absolute blindigan, plena de bildo, y que tiene flu, sed, han cao, li usas por tío, iu, cleoica, xlosiloi, surrealismai. En todo caso, mi encuentras el surrealismo de García Lorca, la chica de la chica. Y, también, mi premio, el romanzo para la hispana civil guardia, que esas iu maestrasso de Fernando de Diego. E, mi, volas diri al vi, que, multa igoo moi helpis, min, en cittiu tasco, mi devas gratulir, y mi amico, Jorge Camacho, trovidgés si tío, y mi amico, Liveng, trovidgés si tío, que mi desiraz publique, y, dáncidim, por la ayuda que le dones a mi. Jorge Camacho ha hecho tantos labores, y, verso postverse y corto postforte, analizizó todos los poemos que los traducimos. Comprendeble, Li proponizan al mi xanjoin, Li proponizan, Li m'alcobris, que mi, forgesis, min esías que un daverso, y vi, si ascian vi, taipas, vi forgesas, y vi saltas de uno a loco a la alía, que comprendeanle, Ancao, solvoi que le donis a mi. Miguel Gutiérrez Atúriz, nomata Ancao, pone, li vendex, Maria Zocato, min esías que un da, da adanomo, e li havas, chone, li ocupitis, pri alía, tre, tre peniga, tasco, que esas, la compostado de, 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 de libro. Cai, Ancao, comprendeble, proponizan mis solvoin, quie hain, i litrovis, li trovis, chone. En la unua momento, li pensis, que ci librun, ni devas donatsi, al viciwi. Se poste, li pensis, que quie amor, li recibas, en saco, la donatson, iun donatson, oni nesuficie valorigas. Cai do, ni pensis, que, ni pofes fari iun, que ti vesas, iun favoram presun, por, la, 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 la congresanoi. Tia mania, que citio costos, ancor, por la liene costos multi, decvin euroin, set post, por congresanoi, nu dec euro. Kion diri, pri tio, iesmi, pofes jam, transiri, a la lia, un momento, etus es, ha, declamado, de quelke, en la poema, en kiwi, aperas, citie. Vino, antaue mi trinkis, iun mirindan vino, iun pocalan da, chardonnay, boneca. Ese is, l'andra programo, estes tron, plexa, ca interru, ca enko mia capo, de, benonis tion, mia capo, ca mia coro, cae mia invelli. Unu e, mi parolos pri, ne parolos, mi parolos, ci tie, peperolos, pri, ti, e, mi, eh, mia, eh, labor maniero, estes, ciemna sama, cune, mi prenas la, la epocon de ciu autoro, mi prenas la poeticon de ciu autoro, eh, mi prenas, raccomentoim pri la poemoi de ciu autoro, cae poste mi prenas la disseczilon, cae disseczaz ciu verson. Pri Rafaela Alberti, Chion diri pri Rafaela Alberti. Mi lectis, por cio causo, eh, la poemon galope. Li este siu vera maguisto della ritmoi, cae della coloroy della vor sei. Eh, el li usas la amphibracoin, meus amfibracoin con ata, e, tradenta tata 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 tata. AMA j%, malango, visu quien li faras! La galopigas, la raidanto de la revolución y de la protesta hispana y de la lidia 100 la terro, la terro, la terro hispana la vasta y soleza y deserta y platgurundoy galopu, chaval blanca crura popolo raidanto al suno y luno galopu yam, galopu yam yis iliputros en la mar que el coro sonas, resonas, resonas la terro hispana, chelhufu macvaro galopu, popolo raidanto, chaval blanca crura chaval o el shaumo galopu yam, galopu yam yis iliputros en la mar neniu, neniu, y enfrontas neniu mort, estas neniu, se survia celo galopu, chaval blanca crura popolo raidanto, charbías la terro que tío no me cantes tía maniere galopu yam, galopu yam yis iliputros en la mar galopu yam, galopu yam yis iliputros en la mar tío gracias a Alberti tené paroli prí erális ve la Colombo erális ve la Colombo es es llena, llena poemo erális ve la Colombo faris erároi previs la sudum por nordo crevis la criticon acvo faris erároi crevis la notton mateno la chielum crevis malo faris erároi crevis la steloin roscutoi la nellofalum la varmo faris erároi viandiu pon sia bluso viandioron sia chambro faris erároi lli dormadas nun marborde vi sur la sopro de brancho caitío en musiquigo de Guastavino y o argentino no mata Carlos Guastavino sonas y omete iene eraris ve la Colombo faris erároi previs la sudum por nordo crevis la criticon acvo faris erároi crevis la notton mateno la chielum crevis malo faris erároi faris erároi crevis la steloin roscutoi la nellofalum la varmo faris erároi faris erároi viandiu pon sia bluso viandioron sia chambro faris erároi di dormadas nur marborde vi sur la sopro de brancho faris erároi y se ve el epilogo o el epilogante de la generación de 1937 y al principio de la generación de 1936 y en los 60 años, el cantista de Cataluña, Juan Manuel Serrán, muñeció poemas de ese poeta en la época franco y comprensible, que era mal permiso pero todos hicieron eso, todos hicieron mal grado y para mí es una cosa que no puedo olvidar y tuvieron más esos nomos de Lopo, Long Play, estos grandes discos y en el cuadro viste la imagen de Miguel Hernández, el poeta y el poeta, el padre de la Irlanda Milita en el reclamamiento de los poemas de la Francia en el reclamamiento de los poemas de los republicanos, comprensible y en el reclamamiento de los poemas de la Cataluña y en el reclamamiento de los poemas de la Cataluña y en el reclamamiento de la Cataluña y en el reclamamiento de los poemas de la Cataluña y en el reclamamiento de la Cataluña malcontenta. Inter sterco puro dora bova, li ci viven venas, li acor o li colora, holtas iam, cae calo plenas. Li comenzas ecvivante, morti plene, plei amare, sen crustigi pluge, lante, la patrinom bestopare. Li comenzas ecsentante, sentil vivon militezza, strebit latse cae constante alla ter skelet opresa. Et calculines cipovas ed iam sias kelas vit, gravan salan cronon covas sur plugila terra id. Laborante line veas, serioson viran amas, sin per pluvo sancto oleas, sin per tombeicarne ornamas. Li per multai batui forta, sun polure blila iam, pezzo in shiras, malsat morta, el per batalita pan. Li radicas cian pli, cian tagon malpli homas, tomban voxon audas li, cius sublaplando il zonas, cae radice in laburundun daure cincas lacnaveto, que inunto li anfrunton jit per pano cae quieto. Li malsata, cian torno grandiosa min cortruas, li aviv en daura morno min querc animons cuas. Ien pampecson li forglutas, ien stoplaplug li restas, ien ogule li balbutas, cian mi iug predo estas. Li asoc min brustotushas, li aviv min gorjopatas, cae subliai plandoi cuchas lanoval ki upremadas. Ki usavos lin malgrandan pli olgrano de aveno, ki onascos lamancantan pun martelon por ciceno. De tal laborist la cor, jin forjado cum persisto, charlí viras nur post ol, este knavo cae plugisto. Carmen Conde es uno en la tú de exepa aninoi anca westis virinoi en la movado en tiú movado du de pleiado. Carmen Conde pone en la setdeca diaroi si es uno en la malmulta hijo moi que ne exiligis, li restis en la tía nomata interna exilo. en la setdeca diaroi es la un avilino que es academeanino chine, 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 forgesi, la valiton extraordinarán de chine, vergaro en chiqueo antologio, mi depostulas nepre tía in homoen chine, 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 milindani. Chine, es, mi lepti un fragmento, un fragmento chine, rilata a tía nomata infano en la milito, vizias que multe infano es frente al hispanía que per cipo que tier blu de traino es per traino que tier blu est transportita a europa al sovetunío, al sovetunío, al multe glando, chine, 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 Carmen Conde parolas pritiai homoen, giuste pritiai homoen, dum la homoen mortas, revenicula infanoin, per las amai aviadilo civuin oni usis dum mi vite, per las cipoi civuin elportis cai alportis tuno in da ploroi, revenicu ilin e la lontana i pluvoi, e la aspra i teroi, al ilia suno cai alties fructoi, al ilia vivai patrinoi cai patroi, cai al ilia mortintoi, revenicu la infanoin, civuin perdis perdis in siai bushoi la joion de mia lingvo, civuin infanoin, civuin ni forcendis inter bomboi, sirenoi, canon pafoi, terulitai, ce la penso, que el ilia patruio, oni el jetas ilin en la morton au exterlanden, iunai padrinoi de hispanio, de postulu via infiloin, ne parolu al ili l'amilito, ili forgessu che in la tempo, che am ili nenions siis via ventre, che il multe nipri ploris ili, revenicu la infanoin vi, vengintoi, ni personas ilian torcion sur niai fruntoi. Léon Felipe che è l'emblema, la mito nidilu della mita poeta è la hispana anarchistica. Lì mi povintus prenni minestri che un poema mi prenis più il te quale poema e mi prenis por cittivo antologio car lì è la grande poeta hispana. Mi prenis por cio caso per declami al vi un poema no matan vencitoi e non temo per vencitoi del hispana milito catia plus non temo per vencitoi car lì veng veng situ nella dute cagliaro se temo per vencitoi in cio hai batalo in cio hai Don Quijotado contra cio vent mue legio in la mondo do ti o sas iu poema por ni mi sas stia i homo cio yes vencitoi emanas el tiu vencitoi el tiu Don Quijoto vencita ca vidu ca li parolas per Don Quijoto temas pila chapitro 6 de quara viricevis vencitoi 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 Don Quijoto ca ies vitu che temas vitu che la cavaliro de la blanca luno te fias Don Quijoto dueli tiu estis iu aferro iam antaue planita de la pastoro de la barbiro ca de iu bacalauro el nomata Sanson Carrasco que faste presentillas que la cavaliro de la blanca luno por revenigi Don Quijoto al sia loco chunei al la mancha loco al que lia partenguis ca do la propono de la cavaliro de la blanca luno estes se mi vencitoi vi devas reveni al dia loco ca se mi vencitoi mi metas min e vi dispono faro primi que non vi volas Don Quijoto estis vencita se la bildo de que vencito esas tienen que el tío emanas ia noblo ia gran tan imenso que ni si no sentimos la poeta identica sin con tío vencito vi qui a mi lindazo el nia león Felipe vencitoi que plata man que la figura don quijota en ra edad con armallo cavumita sur cheval sen hem al curo pigras nul nul cabaliro sen kirás caid dors soplat amarigas lint torturo ti em mortis la aventuro amb batali plus sensat amarigas lint torturo sur lastrando de barcino promis fat sur la plata mancha ruro revidillas la figura don quijota en ra edad amarigas lint torturo si aloquen revenadas lint venquitas en compad qui un folle don quijoto mitra el sama plata ruro el momento y negre morna y vidas vin en chi redad min comprenu sur cevale al lapuro via loca mia frat min comprenu al lapuro ian venquita cavaliro min comprenu al lapuro cial mina marigas sama cor torturo ca ne eblas batalara prenu min confisur grope honor cavalir detrist prenu min confisur grope portu min temi farigiu i pashtist sur la plata mancha ruro arrebidillas la figuro don Quijota enrayal ja maestro Fernando de Diego faris iun traducon mirindan pri iu mirindan poema movidu mi conas chivo en fabelui de león felico en traducco de Fernando de Diego efective mi ne multons tías nul nul mi vidis mi diras ca mi vidis que la lulilun del romoi balanzas fabeloi que la angorcrioin del romo sufocas fabeloi que la bloranum del romo stopas fabeloi que la ostoin del romo enfosas fabeloi ca que la timo del romo inventis chiam fabeloi efective mi apenau ions tías sed onim indormigis per chiai fabeloi ca mi conas chiu fabeloi iu euska iu euska poeta kiu en la trindecai aroi estis uno en la homoi kiwi ple impulsis latil nomatan socian poesion en la trindecai aroi estis sub la yugo ni portis bushumon se tamen bonen felice tili homoi kiwi permessis o mal permessis la censuristo ne estis tro intelligentai ca se oni nur changis celka in afer oni ne capabli tili ludon simple mensan ludon ili ne pobis fare ca dobro tio oni ensteligis multe poemoi ca unuel ili estis tiu mirindajo kio mi prenis kie titolon de la antologio poesio armilo chargita per futuro de gabriel celaya la turbaturo de la maldextrolaro paco ibanie faris iun mirindam version nel tio cietia mi stigas fin anko pri tio enkiwi lokoi enkiwi lokoi vi pobast trovi cion presenton cioi poemoi cion canton ca tiel pro vidu poesio armilo chargita per futuro gabriel celaya kiam oni ne esperas plue ainun sent exaltan sed vibradas cise de la conscienzo en feroza existo en blinda acertado qui el pulso frappanta la tenebron kiam oni arregardas recte al mort oculoi vertigodonai clarai formulatas la veroi la barbarai terurai amoplenai crueloi formulatas la versoi vastigantai la pulmo sufocitai petas estadon ritmon kai lejon contra chio tracentata troigo tiam cun la rapido de instinto cun la fulmo de mirindo kiel evident magia la real montillas kiel al simen identa io poesii por la malrichai poesio besonata kiel pano chiu daga au laero al minebra tectri foio in minuto por esti kai kiel estoi fari jeson glorodonan char vivadas ni subbatoi char apena onilasas nin diri kiwi ni estas ni cantoi nes sem peco povus estigar no punto ien ni tuxas nun la fundon mi damnas la poesión ki el cultura luxajo la uyucho de neutraluloi levantai al si la mano in flanclase perkiu tecnico eblustio mi sentas min proleto verso ingeniero prilaboranta ope la shtalang hispanion ien mia poesio poesii laborilo kai la pulso de cio unu anima blinda ien ji armil chargita per futura expansia perkiu mitzel humas bruston vian temas ne pri pogute pesata poesio ne pri bela producto ne pri fructo perfecta similas ji laerun kiu ni tiu inspiras estas cant kiu nian internon disvastigas estas vortoi de tiu ripetatei sentatei sentatei kiel proprai flugantai super aina diraso estas la plei necesa kiu sena yenomo krioi en la chielo kai sulatero faro aplausos 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 rapona lupeto estas de jose agustín con tisóloga que a mi clarís a mi en la un atado tisóloga una la revolución y poemas que no podamos hacer ciertos temas versos versos dedicados a la caba y a la bubo tisóloga ¡Suscríbete al canal! 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 Y en todo y en todo este cuadrado Corto que ronde irás Mi acuerdo con nailo Mi acuerdo sin vesta Mi acuerdo inclamado Mi acuerdo con grisa Conturo de cuadrado Corto que ronde irás Homos, ave, sin salto Mi dices a ti que estás... Bueno, Lía pudo comprender que me contacté a Lín Y le dices, Vido Miguel, Que el anco a tiú poeta, Porque yo mi parolís en la 1ª tago Tío estés a mí... Vi ráit... No ráitás, Tío estás a mí vera plézura Cérlina, estás, No en Madrid Lí estás... Que mi dices a ti, No de triara Y... Cío... Que ven estás frenesa Que a mí forfugías El Madrid marbord en mí Zer, felicitas Estás, tí el frenesa Y es... Se la congreso Ocasintus En al día momento Lí cerde venintus Por parola alvica Y por legica Y por... Dó Cicho Sánchez Ferlosio Estis... Iuyú nulo Que en las 70 años Cantís Cáy... Cáy... Verquis Verquis poemo En Cotopo Lí apartenes a liú... A liú fascismo Treconata Familio A la familia de Sánchez Mazas Estis iú... Verquisito Fascismo Falangismo Si nifas fascismo Hispanofascismo Yes... Lí compones Múltein... Múltein... Vercoi Que... Se perescau... Lí ne subscribís Comprenebile... Char... Lí estis treconata La familia estis treconata Que alguien... O ní ne permesos a li tion fare Sed... Múltein gomoi Ehm... Que el exemplo Soledad Bravo Qui la payun Víctor Jara La grande Víctor Jara O ní podes ver Que vidi... Youtube Que lí cantas tion Que lí digas Que si canto Apartenas a la... Enlanda Milito Ne? Apartenes al Chicho Sánchez Ferlosio Cai nun... Mi petas mien amico en... Mien amico en... Mian amico en... Manolo Pancorbo Cai... Cai al Miguel Gutiérrez Aduriz Aulibende Caili que no chitien Por que mi canto Por que mi trío Pe canto Tion canton La boi herveillon surrida Su nuve mi legos al vipri Tio temas La boi her... Temas pri... Coploi... Tiei coploi hispanoi Tio chatate de mi hispanoi Sed vidi... La boi herveillon Surridas Poifolle la boi irantoi Caila laborist Et zinon Surridas Monjavaidandoi Cumplei fripona inclina Ciel do culpas tomato Gi tomatuie quietas Sed prenas gin putinido Gi lars catolen en metas Cai caracasen ginsendas Mino mastraro Acetis fendopesilon Por peso del ciu semaina mono Quion jii Shtelas senceso Diz del salairatai hovo Quien fin fine permesos di Que turnillu lavento Que manju mal ricai banon Cai ricai manju nur merdon La boi herveillon surridas Poifolle la boi irantoi La boi herveillon surridas Poifolle la boi irantoi Caila laborist Zinon surridas Monjavaidandoi Cumplei fripona inclina Caila laborist Zinon surridas Monjavaidandoi Cumplei fripona inclina Mi no Quien do culpas tomato J scintomatu E levietas Quien do culpas tomato J scintomatu E levietas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a los santos! ¡Buenos santos! Y yo leí, yo leí, y yo leí, y yo leí versículos, el reto delirio, yo leí, que se ven desde el año 2000, y yo leí, que se ven desde el año 2000, y yo leí, 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 que los aeros puros y el aire veneno no son tanto en las personas que en las personas pasadas. ¡Suscríbete! Los automóviles, estos dispensados de la zona. Los automóviles, no son los tirados de los automóviles, ni los programados de los computadores, ni los acercados de los superbazadores, ni los guardados de los televisores. El televisión no es más el mayor miembro de la familia, y ellos trataban todo como el ladrillo o el coche. Los hombres trabajan por vivir, y ellos trabajan por vivir, y ellos trabajan por vivir. y ellos trabajan por vivir, sino que los hombres cantan sin sí ni 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 ni. y ellos se consumen nivel sin nivel. y ellos se hanуск blooming sinила. Lauv distinctina es la calidad, y ellos sientamos que los 장ados nos iba sal con mirada. y vivas. Historistas no creen que al lado y placeras este invadado. Políticos no creen que al marrachulo placeras mangi promesos. Soleno, no creen que no se sienten, que no se sienten seriosos, no se sienten capables sin men. Los muertos no perdieron todas las magias de los pueblos, y no se sienten, ni se sienten, ni se sienten y no se sienten a los caballeros. No se sienten a este héroe, hasta que los hombres creen justos hasta que se sienten más convenios. El mundo contra los batallos no los malrachos, sino los malrachos, y la industria de los pueblos de los pueblos no se sienten estos baros, no se comunican los negocios, porque se sienten y comunican los hombres, no se sienten muertos de malrachos, sino que no se sienten muertos de malrachos. Los pueblos no se sienten como el rubo, porque no se sienten los pueblos. Los pueblos no se sienten como el mundo, porque no se sienten los pueblos. Y, por lo tanto, no se sienten los pueblos, porque no se sienten los pueblos. ¿Lillo, meté? Uno indianino regos en Guatemala, que hay alía en Perú. En argentino, la frenesulina en Chelaplazo Mayo presenta ejemplos de mensa sano, que no se sienten los pueblos de los pueblos. En el tiempo de la amnésia, la santa patrina eclesia correcta la error en la tabela de la museo, que en la cesa ordena decretos feste la corpon. La eclesia sabe dicta la manera que un día se sienten los pueblos. Amo la natura, que un ancao vi consistigas. Oni realbarigus la deserto in de la mundo, cae la deserto in de la animo. Malesperai estos atendatai, perditae estos trovatae, cari tivi ya malesperis protiom da atendado, cae perdigis protiom da cerchado. Ni centos min samlantae, cae samtempae, diar tivi homo un amo al justo, cae al velo, quie hain ili nascigis, cae quiam hain ili vivis, sen que la limoi mapai, audempae, ech minimume grafus. Perfecto, estos, estos plue, la enuiga privilegio de la dioi, sed, in ci mondo, malerta, cae complica, ciun nocton, oni vivos, quazau la lastan, cae ciun tagon, quazau la unuan. Aplausos. 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 Estis, mi rindachomo, li forpasi santa unemulti. Li forpasi sen du mil dec. Cai, mi pensas que nur la refrenon ni cantu, cae poste la alion, au mi cantu, au mi declamo, au mi mixu, sed, ni ciui, servido ni provo, io mette mi cantos, cae poste ni ciui ripetos. Cione. Al venos ya la tago, e in ciu ceca plevo, ni ciui, vidos lantum, no matan la lite. Facil, Cione. Al venos ya la tago, e in ciu ceca plevo, ni ciui, vidos lantum, no matan la lite. Bien, frato mío humano, que frunto vía y estos, viacia magesto, por fallos en la crea, de timo y huracano y espruzo de liber. Construos mila voeos sobre todo el mismo paso, sueltro y sueltre cunas, así que hablamos de los hombres que vivimos con crios a liber. Al velo se ha ladado, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, no mata la liber. Sonoros, sonorilo y las sonoriltúro, que sur deserta y campos, grenillos relagren, con alta y espico y preta y farigi pan proyect. Pan, cígui tumiartzentoi, nenían distonigis al cígui homoi, cígui blaueble, fortostrece la historión pushis directe al liber. Al velo se ha ladado, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, no mata la liber. Tre povos estictamen, que címa tenon velan, nec vi, nec mi, neníu, ec vidos en la vid, ser endas, jín perforti, nultor ebligit jín. Dí esto, que el vento, que el sarcas vebron, porque el germu ver, que el pulidas volloin, y el rub en la llanta, senta batal contra el liber. Al velo se ha ladado, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, no mata la liber. Al velo se ha ladado, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, no mata la liber. ¡Viva la liber! Al velo se ha ladado, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, en diú ceca plevo, ni cígui vidos lando, en diú ceca plevo, nec, ec al barricado, que mi traduquis, que mi traduquis, la u mia, la maniero, que mi, misías, ca, la u la maniero, que la uigas, al la clasica canto, ec al barricado. Ca, mi peta santo, chio case, la, la, patoprenon, de mi eidú, golegoi. No, 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 no. Nen lo sabía un texto, no esto es la sana. Chú? Y eso le paró Nigra y vendejo Y aquí es la hermosa Y es de un mil lejos Ni defiendo gente con coraje a fin Alte flirtonia, flag, revolucía Ciar al venco Jízencese guidas nim Ec laboristaro Alla batalo Ec al reverso del reacció Ec al barricado Ec al barricado Por la venco de la confederación Tío, esa es la vía Sí, esa es Yo no lo sé Plenigra y sormo Escubadas la ero Oscura y lugo Y nintena sembrín El serina Deudas dolor Oca y corto La demoní Focas contra A humana mi Liberon y taxas La playa Ni defiendo gente con coraje a fin Alte flirtonia, flag, revolucía Ciar al venco Jízencese guidas nim Alte flirtonia, flag, revolucía Ciar al venco Jízencese guidas nim Ec laboristaro Alla batalo E caldare en verso del reacció Ec al barricado Ec al barricado Por la venco de la confederación Ec al barricado Ec al barricado Por la venco de la confederación Música Quello Música Gracias.